Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen qué mensajes hay para ti. Signo de Leo, como siempre digo, esto es muy general, así que échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y de anus. Y espero de verdad que esta lectura te sirva, que te ayude, que te aporta aunque sea un poquito de claridad a tu situación actual. Vamos allá. Leo, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Y empezamos sacando una cartita de este oso zen a ver qué mensajes hay para ti. Leo, Leo, una cartita por favor, no tantas. Pues oye, aquí tenemos, siempre te saben muchas cartas, fluir en el corte y aquí tenemos la carta de guía y pereza. Oye, guía, Leo, aquí hay unas cosas, a ver, para un grupito de vosotros es como que tú sabes, perfectamente lo que tienes que hacer, pero como que has cogido tu comodidad en un camino, ¿vale? Es como que yo estoy bien en este camino, yo no voy a cambiar. Cosa que está muy bien, que está genial, que está perfecta, pero que aquí hay un guía, aquí hay algo, algo que se está cociendo. Vamos a decir a tu alrededor algo bueno, algo bueno. Llámalo Dios, energías, universo, guías, como tú quieras llamarlo. Pero aquí hay algo a tu alrededor que se está haciendo, que te va a sacar de una situación de desequilibrio. Esto tiene que ver mucho con tu energía terrenal, por lo tanto, a nivel económico, de hechos, algo, algo se está haciendo. Y para un grupo de vosotros, esto es general, por lo tanto, pues, que cada uno, pues, por favor, que le aplique a su situación. Para algunos te va a sacar de esa zona de confort en la que has estado durante mucho tiempo, ya sea, pues, amorosa, ya sea por lo que haya sido esto. Como digo, te has acostumbrado a estar en un camino, por ejemplo, yo solo. No necesito ni a hombres ni a mujeres, quiero estar yo solo. Por lo tanto, pues, como que te has acostumbrado en este camino, pero aquí viene algo para sacarte de esa situación. Para otros, esto es una situación bastante buena que te significa, pues, una autorrealización individual y personal. Esto es algo bastante bueno que tiene que ver con esas energías tuyas, vamos a decir, de reconocimiento social, de autoridad en tu vida, lo que sea. Pero que aquí hay comienzos con mucho, 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 muchísimo éxito. Algo nace, algo se da, algo se da, pero que va a ser una cosa definitiva, no va a ser una cosa de vamos a probar qué tal esto funciona. No, estoy viendo que esto va a ser algo definitivo y algo muy estable. Así que, bueno, esto claramente aparece con que va a cambiar tu actualidad y va a cambiar todo lo que viene hasta ahora, pues, de energía, de manera súper positiva. Vamos a aclarar del por qué nos está hablando con estas cartitas. Como digo, dejamos que hablen. Y vamos a aclarar, dime por qué estas cartas. La torre, toma ya. ¿Ves? Como aquí hay algo que cambia. El caballero de bastos y el colgado. Ya te digo. Mira, es como de cierto modo, signo de Leo. A ver. Has buscado un cambio, ¿no? Has buscado una mejoría, una estabilidad de lo que hayas buscado. Pero claramente has buscado un cambio. Pero ese cambio no es compatible porque está llegando ya, está aquí. No es compatible con tu estilo de vida actual. Y ojo, no estamos criticando ni estamos diciendo que tu estilo de vida que no es bueno ni mucho menos. No, 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 para nada. Estamos diciendo que para que se dé una cosa necesitas hacer cambio en cierta rutina, en algo. ¿Vale? Es como, por ejemplo, que busco estar súper sexy. Ah, quiero estar súper sexy, pero es que no hago nada. No hago nada. ¿Vale? Por lo tanto, puede que te dé un susto, yo que sé. De repente que tengas, pues yo que sé, algo por el que tengas que hacer ejercicio. Un avariz. ¿Vale? Por lo tanto, pues hay que hacer ejercicio. Y eso va a darle pie a que consigas eso. ¿Vale? Me he explicado. Creo que me he explicado. La torre. Cosas inesperadas. Mudanzas. Cambios. Cosas que salen a la luz. La torre no siempre es algo feo, como una ruptura. No. Para nada. Muchas veces, pues habla de una mudanza. Cosa que mucha gente, pues busca para cambiar su energía y tal. Y también habla de echarle un vistazo a la realidad. Por lo tanto, viene a ser una confesión. Algo que sale a la luz. Pero en realidad, el que está viendo aquí la luz eres tú. Esto es una situación ajena a ti que se da para que tú veas la luz. ¿Por qué? Por esta energía de caballero de bastos. Pasión. Cambios. La valentía. Pero ahora sí. Mucho ojo porque este caballero de bastos es una energía muy buena, pero sube y baja enseguida. Lo único que hay que hacer es, bueno, organizarse un poquito mejor y ya está. O organizarse y ya. La carta de, como se llama este, del colgado, al final, ya te digo algo aquí va. Es que estás yendo hacia allá. Estás yendo hacia allá. Por lo tanto, tú eres el que estás buscando el cambio. Cambio de situaciones que han estado paradas. Cambios de situaciones que sí, han estado en una etapa de pausa, pero que gracias a esa pausa tú has cambiado el punto de vista. Pues yo qué sé, ese ejemplo que he dado antes de una relación, pues a lo mejor después de estar tanto tiempo parado en ese amor romántico, ahora ya sabes qué es lo que quieres, sabes qué es lo que estás buscando. Has cambiado de punto de vista que digamos acerca de una relación romántica. Qué es, qué es lo que yo quiero y qué es realmente, qué es. Así que Leo, sea lo que sea, esto es algo bueno que se está dando. Te digo yo que se está dando. Pero la situación que has estado viviendo era algo necesario. Vamos allá, Leo. ¿Qué más mensajitos hay para ti? ¿Qué se te viene? ¿Qué te tienen que decir? ¿Y cómo se va a desarrollar esta situación? Ya te digo, cosas necesarias, ya te digo. Aquí tenías el ego, el ego muy herido, el orgullo que digamos se te herió en una situación. Pero que para algunos, yo te estoy diciendo esto y tú vas a decir, sí, sí, se me herió, pero que ya no recuerdas eso porque está sanado. Para algunos, obvio, para otros, pues ojalá que se esté curando ya. Un rey de copas, ocho de bastos y el ocho de oros. La carta de la templanza que representa el signo del Sagitario. Vamos allá. Aquí tengo unas energías de situaciones que se mueven, pero nadie quiere correr. Nadie quiere correr. Tengo las energías de un rey de copas que estamos hablando de alguien probablemente del signo de Scorpio, Cáncer o Piscis. Puede que sea una persona un poquito mayor que tú, un añito, dos, mucho. No lo sé porque tu energía es la de caballero y la energía de ellos es la de rey. Ya sea hombre o mujer, aquí da igual. Es una situación, signo de Leo, que te va a aportar mucho bienestar, pero no veo ataduras. Yo no veo esas relaciones o esas situaciones, ya sea una relación o algo aparte. No es una situación en la que necesito, que necesito, que es como que cada uno está viviendo su vida. Cada uno está haciendo lo que esté haciendo aquí. Y realmente esto es una situación muy buena. Esto es una situación, como digo, con mucha libertad porque alguien como que no está... Porque hay mucha gente lo que quiere es cambiar tu manera de ser, tu manera de cómo eres. No, que esto no es así, que deberías hacer esto y lo otro. Aquí, en esta situación, esto no existe. Ya sea un jefe o tu vecina o tu hermano o alguien que tú estás llegando a conocer como algo romántico. Esto no está. Total, esta situación se mueve con un ocho de bastos. Esto es una comunicación y situaciones que empiezan a salir hacia adelante. Pero yo veo que esto es también un poquito tu energía que te estás alejando. Puede que tú has estado buscando este cambio en plan, este chico o esta chica me gusta o esta situación la quiero. Por lo tanto, quiero que sea, quiero que sea, quiero que sea. Has estado a lo mejor ahí y que lo llegaste a pensar mucho, mucho, mucho. Y de repente, pues dices, pues yo avanzo, yo sigo. Yo no estoy diciendo que es un adiós de manera así definitiva. No, es una energía de, bueno, voy, yo hago hasta que ellos hagan algo. O sea quien sea, pues aquí sí que se está haciendo algo y mucho. Con un ocho de oros, con una energía de perfección, con una energía de prudencia, con una energía de paciencia. Vamos a ir poco a poco. A mí no me agobies, no me estés escribiendo cuatro mil veces cada día. Tampoco veo que vaya a darse esta conversación porque ya cada uno aquí sabe lo que está haciendo. Y es una energía muy madura, bastante madura. Una energía, como te he dicho antes, puede que cada uno aquí, cada una está en sus cosas, está ocupada, ocupado y tampoco estamos para agobiarnos. Sea lo que sea, esto es una energía muy buena. Leo, te cuesta mucho salirte de esa zona de confort. A esta persona también. Y puede que ahora mismo lo que hay es una energía de guía que muchas veces quieren hablarnos de amistad, de colegas y todo este tipo de situaciones. Por lo laboral o por lo que sea. Y para algunos, este hombre o esta mujer, hay una diferencia de nacionalidad, de creencias, de raza, lo que sea, total. Que es alguien a lo mejor que tiene un origen que no es el mismo que el tuyo. Estas energías a ti, estas energías juntas, creo, estas juntas ya te quedaron en alguna lectura antes, recién, esta misma semana, creo. No lo sé. O del fin de. Pero esto a mí me suena. Total. Esto se está haciendo bastante bien. La carta de Sagitario, en las relaciones con la gente que hay alrededor, estamos hablando también de relaciones, lo que son cuñados, hermanos y todo este tipo de cosas. Pero que estas situaciones, Leo, yo veo que las relaciones de la gente, vamos a decir sí, vamos a hacer las cosas poco a poco, sin agobiarnos. Repito, sea quien sea. No es uno. Es mucho relax en esta situación. Mucho relax. Ahora vas a decirme, no, porque yo quiero a lo mejor a alguien que me deje ver ahí cada día que quiero y quiero y quiero. Entonces, pues todavía estás en este punto. Todavía estás en este punto cambiando. Porque esto claramente es que ha venido de ti. Ha nacido de ti. Y esto es muy divino, ¿eh? Esto es una conexión muy divina. Y un rey de bastos. Pues claro, dos energías. Yang aquí, ¿eh? Y van a chocar y bastante. Un rey y un rey. Las energías diferentes. Ya sabes, hombres, mujeres, aquí da igual. Pero dos energías diferentes. Pero Yang, las dos energías. Por eso eso se está llevando así. Este hombre o esta mujer no están buscando dominar o tener alguna autoridad. Una energía de rey de bastos es una energía de líder. Por lo tanto, tampoco está buscando autoridad. Es que ya tiene esa autoridad. La gente que a su alrededor le da esa autoridad porque es que ha nacido como tal. Ha nacido así. Y el seis de bastos, el diablo y el siete de bastos. Aquí leo. Hazte una limpieza. Si puede ser ya, pues genial. Te he dejado por allá Facebook una limpieza esta semana. Hace días ya que te he dejado una limpieza. Más que nada porque yo veo que para algunos aquí hay cosas que muchas veces te dificultan. La continuidad de las relaciones o que llega un punto. A lo mejor hoy un chico o una chica te encanta, te fascina y al cabo de dos días dices, pues tampoco tanto. Se te va, se te baja la líbido, se te baja el, te desencantas muy rápido. Y esto no es tuyo. Para algunos esto no es tuyo. Para otros no hace falta que le expliques esto a nadie. No hace falta que le expliques esto a nadie. Porque estas energías juntas estamos hablando de, vamos a decir, de un bloqueo de caminos muchas veces. De una dificultad para seguir con uno mismo, en tu misma opinión. Para otros esto, signo de Leo, es como que te veo, ya te digo, es como que esta persona está muy encima. Si me haces la pregunta, si esto es una relación, esta persona está hasta arriba, súper enamorada y no se va a esperar porque es una energía súper rápida. Se va a comunicar contigo sí o sí. A pesar de que, o al menos confesar cierta cosa. Puede que esto no se esté llevando a cabo como una relación desde ya. Pero claramente esta persona te va a dejar ver, saber sus emociones y sentimientos hacia ti. Porque tú también, Leo, tú tienes aquí mucha cosa, mucha lucha que digamos para una autorrealización, como he dicho antes. Como he dicho antes. Cosa que está bien, que se está dando, ya te digo yo, que se está dando. Que quieres conseguir muchas cosas. Quieres llegar a lograr muchas cosas que se van a dar. Porque le estás poniendo mucho esfuerzo. Muchísimo. Así que bueno, Leo, enhorabuena. Muchas cosas empiezan a moverse. Pero ya te digo, hazte una limpieza más que nada porque a veces hay unas energías raras a tu alrededor. Hay energías de envidia, pero en esas envidias que muchas veces bloquean el camino. Tú ponte un hilo rojo también que te lo dejé ahí explicado. Una limpieza y luego un hilo rojo. Vamos allá, Leo. Un susurro de los ángeles para ti. Gracias. Te están diciendo que confíes en el hecho de que tu deseo está a punto de materializarse. Este es el momento idóneo, ¿vale? Por si quieres comunicarte, por si quieres dejar ver alguna señal, dejar ver que oye, que me gustas, que me molas o lo que sea. Sea lo que sea, que tú comiences ahora porque tu energía está increíble, va a tener mucho éxito. Pero ahora sí, hay mucha gente que lo único que hace es aquello de visualizar y meditar y todo este tipo de cosas y dejar que algo fluya hacia mí. Cosa que está muy bien, pero hay que acompañarla por un poquito de acción. No eres un signo de agua, eres un Leo, ¿vale? Por lo tanto, quieras o no, está la energía esta de pasión. Y vamos a recordar que estamos viviendo altas energías en el elemento de tierra. Por lo tanto, nos guste o no, es así. Así que, Leo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.